Asamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Arka dayantuhu Ziyan maratuhi concio colori dao diye de aciene Mechino trazeri bollahi anore Axto aciene Axto aciene Axto aciene Zin mani Esti la hueno color Axto aciene Mrein buen Zin acih hitarar Aqda 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 Aciene tonzine Aqda Mere Africa Mere Aqda Aqda Shadda Cera Mere Aqda Madhih Mere Aqda 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video